Tras la polémica por los cambios en las sociedades municipales, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el presupuesto para este año 2018. Unas cuentas que ascienden a 753 millones de euros. Ha salido adelante con el apoyo de Zaragoza en Común, PSOE y Chunta y los votos en contra de PP y Ciudadanos. De esta forma se desbloquean las cuentas y el Ayuntamiento ya puede comenzar a trabajar. Marta Benedí. Después de cuatro meses de intensa negociación, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado definitivamente el presupuesto. Eso sí, la votación no ha estado exenta de polémica. El Partido Popular ha intentado retirar esa votación del orden del día, pero no ha contado con los apoyos suficientes. Para Partido Popular y Ciudadanos la aprobación de las cuentas es un acto de irresponsabilidad. Partido Socialista y Chunta Aragonesista argumentan que no van a utilizar el presupuesto como una moneda de cambio. Recordemos que el presupuesto recién aprobado de Zaragoza tiene 753 millones de euros. Reserva las grandes partidas para transporte público y movilidad, pero también tiene 18 millones de euros para asistencia domiciliaria, 6 millones de euros para la reforma del mercado central u 800.000 euros para el Real Zaragoza. Vamos a hacer que sean los paganos los ciudadanos de la ciudad. Y no vamos a castigar a la ciudad entera por un error que han cometido ustedes y que todavía están a tiempo de corregir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!